En este tutorial te voy a enseñar todo el proceso que hice para poder llegar a esta ilustración. Esta ilustración está hecha completamente con inteligencia artificial. Estamos ocupando el modelo Nano Banana, que este modelo vas a poder probar en Google iStudio. Simplemente buscas Google iStudio, le pones probar Nano Banana y te tiene que decir, en la parte superior derecha te tiene que decir Nano Banana y aquí ya lo vas a poder probar. El modelo es muy bueno y nos ha dado muy buenos resultados. El objetivo de este video es mostrarte el proceso que yo hice para poder llegar a un resultado bastante bueno. Esto te va a servir para que tú puedas empezar a ver el potencial que tiene el modelo y sobre todo puedas empezarle a pedir cosas que tú quieres. Vamos a ver cómo funciona el modelo y cuáles son las capacidades que tiene para poder generar cosas que es bastante bueno. Lo primero que hice fue agregar un boceto. Lo que hice es tomar una foto a un boceto que tenía ahí. Es un boceto rápido hecho a pluma. La verdad es que es un boceto que normalmente a veces hago en mis ratos libres. Entonces hice este personaje y bueno, le tomé una foto y se la subí a Nano Banana y le puse Agrega calidad de línea a este sketch. Yo con calidad de línea lo que quería es que hiciera alguna línea más gruesa, alguna más delgada, que ya fuera dándole un poquito de forma. Pero bueno, lo que hizo básicamente es hacer una línea limpia. Como vemos ya lo vectorizó más o menos lo que entendió. Y bueno, nos dio el resultado que está bastante bien. O sea, realmente, bueno, vamos a irlo puliendo poco a poco y vas a ir viendo cómo es que funciona con inteligencia artificial. Pero por el momento ya tenemos algo bastante limpio. Después le puse Agrega color y nos dio este resultado. Como ves, es bastante bueno el resultado que nos dio. Interpretó el modelo como quiso. Ya después le vamos a ir puliendo. Nos dio algunas sugerencias de colores y demás. Pero bueno, está bastante bien. Realmente nosotros no hemos hecho nada. Simplemente le hemos dado nada más dos comandos. Y bueno, nos cambió un poquito aquí los cuernos que no me desagradó. Y dije, bueno, se los voy a dejar porque me gustó la parte creativa que estaba proponiendo. Después le puse Agrégale iluminación. Esto es importante porque vean cómo cambia. Ya cuando le agregas iluminación empieza a darle lo que son luces. También empieza a dar sombras y empieza a dar un poquito de volumen. La verdad es que es sorprendente lo que puede hacer directamente la inteligencia artificial. Nada más con que tengas una idea. La puedes ir moldeando poco a poco. Simplemente dando indicaciones. O sea, no requieres hacer nada más. Básicamente es como si tú fueras el director y la IA está creando las cosas en segundos. Porque esto no tarda más que segundos. Entonces, simplemente tú lo vas guiando con lo que quieres. Y la IA lo va haciendo. Que es algo bastante cómodo. Y sobre todo vas a poder lograr resultados bastante buenos. Como ves, tiene muy buena calidad. A pesar, bueno, de que el boceto era bastante flojo. Es un boceto rápido que simplemente luego haces cuando tienes tu tiempo libre. Y luego le quieres ir dando forma. Pues bueno, funciona bastante bien dándole indicaciones a la IA. Después de esto le puse Agrégale sombras suaves. Y vean lo que nos dio. Empieza a hacer un poquito más el sombreado. Si te das cuenta en la parte de acá abajo ya tiene sombras. Le empieza a dar un poquito más de volumen. Y se empieza a ver un poquito ya más terminado, ¿no? Hay algunas cosillas que, bueno, todavía le falla. Pero esto lo vamos a ir arreglando poco a poco. Después lo que quise es arreglar el cuerno. Porque había un cuerno que se cortaba. Por ejemplo, aquí se ve como que se corta. Y le puse Arregla los cuernos porque se corta el de la izquierda. Aquí no fui tan claro y como que no entendió mucho. Sí hizo un pequeñito ajuste. O sea, como que lo recortó para que se viera como si estuviera saliendo aquí. Que ya no se había cortado. Aún así, bueno, dije, bueno. Tampoco es algo que me mortifique. Y bueno, ya lo dejé así, ¿no? Ahora le puse Ponlo de color rojo porque es un Oni. Obviamente al ser un Oni, pues tiene que ser color rojo. No es de este color. Pero, bueno, nos lo cambió y nos los hizo de color rojo. Ya aquí ya se le va viendo forma. La verdad es que me gustó bastante cómo lo dejó. Tiene problemas todavía aquí con los colmillos. Lo interpretó como si fueran sus cachetes. Aunque sus cachetes están más arriba. Pero estos eran colmillos y los interpretó un poquito mal. Pero esto lo vamos a corregir más adelante. Pero ya no lo pasó a color rojo, ¿no? Después lo que hice es que con Photoshop le marqué, si te das cuenta, le marqué los colmillos con una flecha. Esto es algo importante que sepas. Es que puedes marcar como tú quieras la imagen para darle indicaciones. Esto es increíble porque entiende, revisa la imagen y te va a hacer el cambio mucho más precio. Así que si tú quieres hacer un cambio en particular y no sabes cómo decírselo, puedes marcarlo prácticamente con una flecha, con una mancha o con lo que quieras. Y eso le va a ayudar a entender qué parte quieres cambiar. En este caso yo le enseñaré lo que son los colmillos para que los cambie a color blanco. Y le puse las partes marcadas con flechas azules, ponlas de color blanco. Así de simple. Ya no le tuve que decir que los colmillos y demás porque había hecho pruebas con colmillos y demás y no entendía. Entonces, bueno, lo apliqué de esta forma y listo. Nos lo cambió a color blanco. Es increíble esto. La verdad es que tú puedes dirigir tu proyecto como a ti se te dé la gana y la guía va a empezar a trabajar de forma instantánea. Después le puse agrégale textura para que se vea mejor. Así, una indicación simple. A ver qué me daba. Y bueno, le empezó a agregar textura. La verdad es que me agradó. No es una textura que digamos súper pulida y demás, pero empezó a agregar textura y esto me ha agradado. Vean los cuernos como los dejó, las manchitas aquí como de la piel y todo. Pero digamos que, bueno, fue creativo y demás. Aunque, bueno, aquí el tema de las perlas, pues digamos que ya hizo un relajo ahí. Pero eso lo vamos a pulir más adelante. Después le puse, ahora, dale volumen para que se vea como en 3D. Y bueno, ya empezó el trabajo aquí de lo que yo quería, ¿no? Como ves, lo que son los ojos ya le dio mucho más volumen. Los cuernos ya tienen mucho más volumen. Y ya empezó a darle volumen general a la ilustración. Si vemos, ya ha metido sombras un poquito más marcadas para darle volumen. Ya no nada más como unas marcas ahí de luces y sombras, sino ya le empezó a meter volumen. Y bueno, ya me empezó a gustar cómo se empieza a ver, ¿no? Ya empieza a tener un poquito más de forma. Después le puse, mejora las manos y que tenga 4 dedos. Porque obviamente, como al ser un boceto rápido, pues no están bien terminadas las manos. Y bueno, este tiene 3 y este tiene 4, pero nada más era como para señalar las manos. Bueno, pero ya es momento de arreglarlo, ¿no? Y vean lo que hizo. Esto me sorprendió muchísimo. Arregló perfectamente las manos y las corrigió y ya les dio forma. Esto me ha gustado muchísimo. Ha interpretado bastante el estilo. Ha mejorado las cosas. Le ha dado un poquito más de calidad porque era un boceto muy rápido. Que lo haces en un minuto, menos de un minuto, nada más como por una idea que tienes en la cabeza. Y ha corregido las manos para darle sentido. La verdad es que esto, 10 de 10. Y después le puse, mejora también los pies. Porque bueno, los pies son bastante simples. Simplemente es como indicando que aquí hay un pie. Pero bueno, digamos que lo queremos mejorar igual que las manos. Y veamos lo que nos dio. En este caso vemos que los pies también los ha mejorado. Le puso tres deditos. Ya se ven mucho mejor. Ya se ven acorde con las manos. Así que ha mejorado la parte que no habíamos pulido bien. Y ya nos los ha dejado bastante, bastante mejor, ¿no? Lo siguiente que le puse es su collar. Ponlo con perlas negras porque eran perlas. Y bueno, lo interpretó como quiso. Pero digamos que ya es momento de ir retocando ciertos detallitos. Y listo, nos los cambió tranquilamente. Nos puso unas perlitas negras. Se ve muy bien. O sea, esto simplemente es una indicación para que vaya puliendo las cosas del personaje. Como ves, no tuve que marcar que eran las perlas que tenía el personaje. Sino lo interpretó directamente la IA. Así que con esto pudimos ya corregir el tema de las perlas, ¿no? Después. Ahora ponle texturas realistas. Quería que mejorara las texturas. Pero veamos lo que nos hizo. Realmente no mejoró mucho. Sí tiene un poquito más de calidad lo que son las texturas. Si vemos, ya está como un poquito más detalladas. Pero ya me empezó a cambiar los ojos. Esto realmente no me gustó. Pero bueno, lo vamos a tratar de mejorar más adelante. Ya tiene como una textura un poco más extraña. Se parece mucho a la textura de Bob Esponja. Pero bueno, no me desagradó. Y dije, bueno, vamos a seguir trabajando. Pero quiero cambiar los ojos, ¿no? Le puse la pupila y el iris a los más pequeños del tamaño original. Y veamos lo que nos hizo. Nada más me cambió este. El otro lo dejó grande. Tampoco es que me disgustó estos dos cambios. Pero quería que este fuera un poquito más pequeño. Aunque lo dejara más grande. Y este más pequeño no me importa. Pero que este fuera un poquito más pequeño. Ahora, uno de los tips que más adelante ya entendí. Y que más adelante aprendí. Es que tú puedes decirle. Quítale el iris y la pupila. Y vuélvesela a poner más pequeña. Este es un como truco que aprendí más adelante. Que tú lo que haces es quitar el objeto de la imagen. Y volverlo a poner. Si tú le dices acopla, hazlo más pequeño y demás. Muchas veces no entiende qué tiene que hacer. Pero si tú le dices quita el objeto. Y después ponlo de nuevo. Funciona muy bien. Aunque si no te lo hace en un solo prom. Lo puedes hacer en dos. Por ejemplo, quita esto. Y en la siguiente ponle los ojos más pequeños. Y te lo debería hacer. Esto es un tip increíble. Que lo entendí más adelante haciendo otras cosas. Así que viene muy bien. Si quieres cambiar algo es quita. Y después ponlo. Esto te va a ayudar muchísimo cuando no te haga caso la guía. Aquí le puso que los dos ojos tengan el mismo tamaño. De pupila iris. Lo hizo más pequeño. Aquí ya no me disgustó. Lo hizo más pequeñito. Dije mira, me gusta. Se ve como si estuviera más loco. Me encantó como lo quiso interpretar. Así que bueno, lo dejamos así. Ahora vieron que ya les puso un poquito más de contornos en los ojos. Esto me ha gustado. Que parece como si estuviera más loco. Me gusta. Después. Ahora agrega textura hiper realista. Como si estuviera vivo y existiera. Yo quería que siguiera mejorando la textura. Hasta ver a dónde podía llegar. Y bueno, nos ha dado este resultado. Tampoco es que digamos que la ha mejorado mucho. Yo siento que la dejó casi igual. Pero lo que sí veo es que dejaron un poquito más de venas y demás. Entonces bueno, le agregó como ciertos detalles. Pero realmente no era el objetivo que yo quería. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver hasta dónde podemos llegar. Después ya aquí ya teniendo el resultado que ya me agradó. Le puse ahora hazlo como si estuviera furioso. Ya era momento de empezar a ponerlo en la posición que quisiera. Y con la expresión que yo quisiera. Y en este caso lo quería furioso. Y ya me lo dio de esta forma. Como vemos, ha cambiado completamente la estructura. Ya le metí algunas venas. Cambió el tema de los ojos. Volvió a hacer esta parte de los ojos un poco más grandes. Cambió la boca y demás. Y dije mira, no me disgustó del todo. Vamos a seguir sobre esta línea. Ya tenemos la base que podría regresar en cualquier momento. Abro otro chat y podría empezar a trabajar con esto tranquilamente. Pero vamos a seguir con este. Y le puse agrégale efectos para enfatizar el enojo. Y vean lo que nos hizo. O sea, es una locura la cantidad de cosas que nos agregó. Los ojos los puso como si estuviera furioso. Me ha gustado muchísimo. Realmente me gustó mucho. Pero dije bueno, vamos a ver qué pasa si lo pido como estilo Pixar. Ahora hazlo 3D estilo Pixar. Y lo que hizo es que me quitó muchos de los detalles. Y me pulió un poquito más las cosas. Si ves, pulió un poquito más lo que son el cabello. Pulió un poquito más las cosillas. O sea, los detalles de los ojos los pulió. Ya no son como nada más unas manchas que estaban ahí saliendo. Sino ya lo pulió un poquito más. Tampoco es que tenemos una calidad Pixar. Pero creo que entendió el tema de pulirlo. Ahora, esto lo hizo gigante. Aún así me gustó. Porque como está más grande la cabeza. Las perlas cayeron. Pero no me disgustó del todo. Y ya me quedé ya con esta imagen. Y bueno, aquí está el resultado final. Lo único que hice fue decirle que quitar el fondo. Y le pusieron un fondo acorde. Y me lo hizo de esta manera. Y de esta forma pudimos tener una ilustración. A partir de un sketch rápido. Tomado con una foto con el celular. Empezamos a trabajar eso. Le empezamos a decir cosas. Y tuvimos un resultado bastante, bastante bueno. Obviamente, esto lo vas a poder mejorar. En caso de que tengas mejores ideas. Y quieras ir probando. Puedes ir haciendo pruebas y errores. Recuerda que la ventaja que estés trabajando en Google iStudio. Es que le puedes dar aquí en los tres puntitos. Y puedes borrar el prompt. Si no te gustó. Borras el prompt. Y se lo vuelves a escribir. Y le vuelves a poner otra nueva cosa. Hasta que te dé las cosas que tú quieres. Para que vayas entendiendo y vayas haciendo pruebas. Y de esta forma vas a ir aprendiendo. Cómo es que estructura las ideas nano banana. Y de esta forma vas a poder tener mejores resultados. Así que espero que este proceso te haya ayudado. A entender cómo puedes hacer tus cosas. Directamente con inteligencia artificial. Nano banana ha revolucionado completamente. La forma en la que podíamos interactuar con la IA. Así que haz tus pruebas. Y si quieres compartirlo. Recuerda que tenemos un Discord. Así que te puedes dar una vuelta por el Discord. Ahí me etiquetas. Y vemos los resultados que has hecho con nano banana. Así que si te ha gustado esto. Déjame un buen like. Y muchas gracias por ver este video. Bye.